Radio online, la radio que entretiene a Colombia Una radio de entretenimiento, por cierto, no era otro contarle un chiste Un tito que le dice a otro, se había casado y Oye, ¿qué tal tu esposa? Oye, chévere, muy buena ¿Y qué tal es así en el arte culinario? No, eso es una naradilla ¿Qué mujer taraboninar el arte culinario como me da la gana? Y cocina, te quedas loco Ya sabes, martes a las 4 de la tarde, radio online Y si no la escuchan, a mí, me saca la tierra Hablamos a Calzón Quitao Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas Confidenciales, chivas, chismes picantes La verdad verdadera y los mejores invitados están en A Calzón Quitao Y seguimos a Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Porque la temperatura aquí en esta cabina está Que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre De la periodista número uno del espectáculo Graciela Torres La Negra Candela A Calzón Quitao Lunes a viernes, 2 de la tarde Solo en Radio Online Envíanos tu nota de audio WhatsApp Radio Online 317-844-4644 317-844-4644 Estás escuchando La programación internacional De Radio Online Colombia Tu radio De lunes a viernes te esperamos en Bla 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 Lo mejor del entretenimiento desde las 9 de la mañana Y hasta las 12 del mediodía Te acompañamos con música Entretenimiento Actualidad Farándula Cine Teatro Famosos Y mucho humor Bla 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 El Morning Show de la radio Con Marilyn Patiño Y Eileen Roca Dirige y conduce Jairo Chaur Solo en Radio Online Mónica Casas y Luis Fernando Abril Están en Café y Cultura Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia Café y Cultura Jueves, 4 de la tarde Solo en Radio Online Hey, ¿qué tal mi gente? Yo soy Maluma Y dice Y sería un sueño Tenerla de nuevo Saluda a toda la gente de Radio Online Se lo dice el pequeño gigante Maluma Y yo soy Maluma Mujeres Reales La Terapiada Un espacio de mujeres para mujeres Dirigido por la periodista y presentadora Jimena Cortés Junto a Alexa López y Marilyn Patiño Una sesión de terapia al mejor estilo de nuestras mujeres reales Miércoles y viernes, 12 del mediodía Solo en Radio Online Si quieres escuchar este programa sin cortes Ingresa ya a www.radionline.com.co O a nuestra aplicación Radio Online Colombia Hablamos a Calzón Quitao Todo lo que quieres saber de tus estrellas favoritas Confidenciales, chivas, chismes picantes La verdad verdadera y los mejores invitados están en A Calzón Quitao Y seguimos a Calzón Quitao Aquí en Radio Online Colombia Pero nos echa el airecito Porque la temperatura aquí en esta cabina está Que arde, ¿no? Con el estilo franco y directo de siempre De la periodista número uno del espectáculo Graciela Torres, La Negra Candela A Calzón Quitao Lunes a viernes, 2 de la tarde Solo en Radio Online Mujeres Reales La Terapiada Un espacio de mujeres para mujeres Dirigido por la periodista y presentadora Jimena Cortés Junto a Alexa López y Marilyn Patiño Una sesión de terapia al mejor estilo de nuestras mujeres reales Miércoles y viernes, 12 del mediodía Solo en Radio Online Esta es tu Radio Online Mónica Casas y Luis Fernando Abril Están en Café y Cultura Todo lo relacionado con la movida cultural en Colombia Café y Cultura Jueves, 4 de la tarde Solo en Radio Online Lleva Radio Online a todas partes Descarga ya nuestra aplicación gratuita En tu tienda de aplicaciones App Store o Play Store Ingresa Radio, Espacio Online, Espacio Colombia Tres palabras, Radio Online Colombia Busca nuestro logo y descárgala Escucha Radio Online en tu celular o tablet Y conéctate con lo mejor del entretenimiento las 24 horas del día Descarga nuestra aplicación gratuita Aplicación diseñada por MyAppMovil.com Radio Online Conectados siempre Radio Online Conectados siempre Sergio Barbosa El hombre que más sabe de estilo en el país Está en Radio Online Lunes a viernes a las 7 de la noche Estilo Online Actualidad, moda, imagen, glamour y el mejor estilo Solo en Radio Online En Radio Online estamos conectados siempre Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram como Arroba Radio Online Co Y entérate de lo mejor del entretenimiento Conectados siempre Con 7 minutos ¿Cómo están? Buenas tardes Esto es Radio Online Colombia Bienvenidos Yo soy Jimena Cortés Nosotras somos las mujeres reales Estamos aquí como siempre En esta cita que nos llena de alegría Buscamos o esperamos por este día Por el miércoles y por el viernes Para poder conectarnos Para poder terapiarnos Escucharnos un poquito Darnos ánimo Porque lo necesitamos Siempre debemos tener ese espacio Hacer un alto en nuestro día En nuestra vida tan ocupada Para poder pensar Comunicarnos con alguien Que nos pueda escuchar Que nos pueda dar un consejo De ayuda Hay que tratar de encontrar ese camino Para uno ser mejor Y hoy estoy con una súper invitada Una mujer a la que personalmente Admiro, quiero mucho Desde siempre La conozco Siento que la conozco Ahora la conozco personalmente Como hermanitas Como hermanitas cósmicas Me gusta eso Ella es Xiomara Civil Cariñosamente la conocemos Como Xiomi Toda una mujer real Que Ustedes compartiendo Con todos los oyentes Con todos los televidentes Con toda la gente Que nos sigue Canta y es la resiliencia Y es que Unos momentos en donde Nos hace subir montañas Bajar A veces sentimos que tenemos Piedrecitas en los zapatos Y que maravilloso saber Que podemos estirarnos Y volver a encogernos Y que podemos Realmente superar muchos obstáculos Que nos hacen ser mejores personas Que nos hacen sacar Nuestro mejor brillo Porque al final De eso se trata Las mujeres reales Tienen que tener calibre Tienen que tener coraje Y yo creo que la vida Nos va poniendo Esas pruebas Para que realmente Este diamante No sea una piedrita Por ahí de cualquier cristal Sino realmente Sea un diamante precioso Exactamente Xiomi Yo le voy a contar Un poquito Como es la metódica Aquí del programa Como funciona Pero usted va a fluir Como pez en el agua Estoy segura Pero siempre saludamos Saludamos con mucho cariño A nuestros oyentes Se conectan a través De nuestra página www.radionline.com.co Estamos en Facebook Usted en el buscador Pone Radio Online Colombia Y ahí estamos en vivo Tenemos tres cámaras De alta resolución Donde nos pueden ver Perfectamente Y también estamos En un app Una aplicación Un aplicativo Que pueden bajar En su celular Por el Play Store También por el Apple Store Por ahí nos consiguen No hay excusa Para no conectarse Con nosotros ¿Qué hacemos? Saludamos Y primero vamos a dar Una palabrita Siempre de aliento Hoy es resiliencia Que yo la encontré aquí Voy a leer la definición Es la capacidad Que tiene una persona O un grupo De recuperarse Frente a una adversidad Para seguir adelante ¿Sí? Recuperarse Y crecer Yo le agregaría crecer ¿No? Sí, yo creo que hay que De alguna manera Cerrar la herida La cicatriz Y darse la posibilidad De saber que detrás De las nubes Siempre brilla el sol Y yo creo que Al final es como Sacar esa capacidad Interna Que todos Y todas Tenemos en nuestra vida Para superar Esos obstáculos Mi abuelo Que fue como Mi gran maestro Pragmático Jimena decía Lo que hoy ves Como una montaña Mañana es una piedrecita En el zapato Y yo creo que La resiliencia Al final Tiene que ver Con poder tomar Todas esas habilidades Que tenemos Internamente Y poder sacar Como nuestro propio Brillo Y nuestra propia luz Sabiendo además Jimena Que la luz no está afuera La luz está adentro Entonces a veces Cuando más oscuridad De ahí afuera Cuando más está Difícil el paso Por el túnel Pues tenemos que encender Nuestra luz interior Exactamente así es Yo sé que Muchos que nos están Escuchando en este momento Han sentido Días en los que Dicen No puedo más Son tantas cosas Me han pasado Tantas experiencias Difíciles Tantos golpes Pero aquí estamos hoy Y le queremos decir A esa persona Que se está sintiendo así Que no importa Que siga Que siga Incluso yo a veces Usted me va a corregir Porque ha estudiado Y ha leído tanto Y yo sé que tiene Estos métodos Los tiene muy claros Y fundamentados Por el estudio Pero yo incluso a veces Me hablo Yo digo Vamos Jimena A ver vamos Hay que seguir Hay que seguir Porque a veces También me siento así De caída Sobre todo Claro que sí Porque además Vamos construyendo Una cantidad De circuitos neuronales En donde a veces Nos decimos Todo el tiempo No puedo No soy capaz Y eso va creando Unos surcos neuronales Muy profundos Y sí Acuérdate que El cerebro es maleable Y también parte De la resiliencia Es decirle A esos canales neuronales Hay otra manera De ver la vida El sí puedo El tengo la fuerza El tengo la capacidad Mira yo tengo Una cantidad De lapiceros De colores deliciosos Para pintar en el vidrio Y todas las mañanas Me pongo una frase positiva Una frase afirmativa Una frase bonita Como te bendigo Te respeto Eres poderosa Porque claramente Eso hace que El cerebro Empiece a leer Una nueva información Y el sí se puede Yo creo que es muy importante En la vida Qué bonito Qué chévere Que la vamos a tener Aquí regularmente Ya pronto Les daremos más detalles Les contaremos También quiero que sea Como regular Aquí en nuestro programa Ya lo saben Vamos a cuadrar ahí El horario Con Jairo Para que siga De lado Creo que lo va a venir A vivir a Radio Online Con las mujeres reales También Pero mire Aquí nosotros Somos un consultorio abierto Nos escriben Nos cuentan Nuestros oyentes Sobre cosas Que les están pasando Y que los perturban O les preocupa Y con todo el cariño Hablamos Discutimos Y los aconsejamos Entonces yo quiero Que usted haga parte De eso hoy De esa terapiada Absolutamente Eso es lo que más me gusta Sabes que soy psicóloga Transpersonal Que además tiene Como ese campo bonito De entender Que la enfermedad A veces está en el alma Y que hay que empezar A curarla desde ahí Y ya luego Pues uno puede realmente Incluso llegar Al cuerpo físico Así que estoy lista Para la pregunta Lista para que nuestros Ollentes Y todas las personas Que se están conectando En este momento En mujeres reales Realmente puedan encontrar Una respuesta Al final la respuesta Está en cada uno Pero nosotros aquí Desde Radio Online Lo que hacemos es Encender el botoncito De la conciencia Y de pronto mostrarles Por dónde pueden Tomar el camino Para empezar a ascender Su propia montaña Del buen vivir Exactamente Bueno vamos a leer el caso Vamos a recordarle A los oyentes Y para que Sionmi sepa Nuestra invitada de hoy ¿Cómo funciona? Aquí nos escriben Tenemos un correo Habilitado para ustedes Está abierto Es mujeresreales Arroba yahoo.com Yo misma recibo Los casos En compañía de mis Compañeras Alexandra López Y Marilyn Patiño Hoy ellas están Cada una En otras asignaciones Pero nosotros recibimos Los casos Los leemos Los plasmamos también En nuestro grupo En Facebook Que se llama Mujeres Reales Y aquí Nuestras integrantes Del grupo opinan Nosotros aquí opinamos Al aire Ustedes también Que nos están oyendo Pueden enviar Mensajes de voz A nuestro Whatsapp Es 317-844-4644 Como dice Jimena No hay posibilidad De no conectarse No, no hay excusa A esta hora del mediodía Por todos lados Estamos aquí Pero entonces Voy a leerle el caso Mucha atención Y aquí para quienes Están aquí Conectaditos con Instagram También se los voy a poner Para que lo lean Y quiero escuchar Y saber de sus opiniones Dice así Mujeres Reales Este es mi caso De un tiempo acá Siendo que ando Muy estresada Se me olvidan las cosas No tengo tiempo de nada Y ando Por eso desanimada Tengo dos trabajos Y tres niños De 7, 10 y 13 años Cada uno Tengo ayuda en casa Con una empleada Mi esposo es colaborador Pero no me rinde Lo más difícil Es que no tengo tiempo Ni ánimo De tener intimidad Con él Y ya me reclamó Me siento agotada Y vacía Ah, tengo 40 años Por si sirve de algo Y ahora No puedo contemplar Dejar uno de los dos Trabajos Ella deja ahí Buenos daticos Para que podamos aconsejar Sobre todo Jimena Que creo que hay cosas Que nos tocan transversalmente A todas las mujeres Tarde Y no nos damos Esas Entre comillas Como dicen En las instituciones Las pausas activas En la vida O sea Nosotros tenemos Que hacer pares Al mediodía ¿Qué le pasa a un celular Cuando uno no lo conectó La noche anterior? ¿Qué le pasa a las 10 de la mañana? Se queda sin batería Y es un poco lo que yo estoy sintiendo De Jimena De Jimena Perdón De la oyente De la oyente Que nos está escribiendo Y es Claramente Está agotada Se le está acabando La batería Y eso empieza Y eso empieza por cosas Importantísimas Jimena Y es Cómo se está nutriendo Si su cuerpo físico Tiene un ritmo De vida tan acelerado Como el que me puedo Presuponer Y es Atender a tres niños Atender su casa Tener dos Trabajos Imagínese Ella tiene que empezar Por sí misma O sea Yo creo que cuando uno Tiene que dar tanto A los demás Uno tiene que empezar A llenarse a sí mismo Entonces mi recomendación Primero es Hacer un chequeo cruzado Y siempre yo le digo A mis pacientes ¿Cómo está tu energía vital? Porque es que ese es El chequeo primigenio Que hay que hacer Y cómo sé yo Cómo está mi energía vital Cuando tú te levantas Por la mañana Que tú sientas Que has recuperado A través del sueño Tu descanso Y tu energía Y no te levantas Como si te hubiera pasado Un camión por encima ¿Cuántas veces Le pasa a uno eso? Le duele La articulación La cadera Uno se siente Como que necesita Realmente Más o menos Un motor O una hélice Para empezar el día Ese es un buen indicador De cómo está siendo Realmente La energía vital En el cuerpo Cómo está la digestión Generalmente Mira Uno de los termómetros Más importantes Y es Que la digestión Este bien Porque el fuego de la vida El fuego digestivo Es el que mueve el motor Cuando uno tiene la panza mal Sí Uno se siente Que no tiene La torre de control Bien El colon inflamado Por ejemplo Que incómodo Colon inflamado Estreñimiento Incluso diarrea Ardor en el estómago Úlceras gástricas Cualquier alarma En el sistema digestivo Nos está demostrando Que la cosa no va bien Lo otro que les pregunto A las personas Es ¿Cómo están tus emociones? ¿Cómo están las emociones De nuestra querida oyente? Y yo intuyo Que ella está teniendo Una necesidad profunda De tener un espacio Con su marido Porque es que además A las mujeres Se nos olvida Que somos pareja Porque nos enfocamos Tanto en la educación De nuestros hijos En el tema de la casa Y vamos olvidando Un poco A esa pareja Con la que estamos Construyendo Y con la que estamos Pedaleando Esta montaña De la vida Y ellos se sienten A veces también Un poco relegados En la relación Y yo creo que ahí Mira la verdad Es que tenemos Una oportunidad maravillosa Porque las mujeres Somos multinivel O sea tenemos La capacidad de hacer A veces hasta seis cosas Al mismo tiempo No sé si te has dado cuenta Una mujer puede El famoso multitasking Una mujer puede Cocinar Hablar por teléfono Atender a su hijo O sea un hombre No le digas Como estoy yo ahora Estoy conectada en Instagram Aquí mirando la página Me falta con un pedal Poner la música Sería lo mismo Más o menos Y tocar la batería Y tocar la batería Y lo podemos hacer Porque nuestro cerebro Está adaptado para eso Un hombre Es una Es un Solo tiene un nivel O sea un Un solo foco Un hombre tiene que ver El partido de fútbol Y no puede hacer nada más Exacto Uy sí Pero entonces ahí También la responsabilidad De una sostenedora Del hogar Como lo es esta oyente Y somos todas nosotras Es realmente cuidarnos El autocuidado Es fundamental ¿Cómo se puede cuidar Esta señora? Porque aquí nos revelamos La identidad Por eso es que usted Vio ahí mi nombre Claro Claro Ella tiene Yo me la estoy imaginando Tiene 40 años Tiene 3 hijos Está casada Tiene 2 trabajos Yo estoy tratando Yo estoy tratando de pensar Porque me falta Que nos cuente ¿Qué día de la semana Tiene para descansar? Que seguramente ninguno ¿Cuántas horas duerme? ¿Cómo puede cuidarse? Claro En este momento Esa situación No la puede cambiar ¿Cómo puede cuidarse? No, pero sí tiene que empezar A tener prioridades Y yo creo que en la prioridad De las agendas También tenemos que estar Nosotras Y claramente Yo sí aconsejo A todos nuestros oyentes Que se tomen un tiempo Yo tampoco voy a decir Que es un día completo Pero sí por lo menos 10 minutos al día Para hacer una buena respiración Para sentarse a la mesa Y comer bien Porque es que al final Una mujer tan ejecutiva Que tiene que hacer tantas cosas Ya me la imagino Comiéndose algo en el carro Mientras que habla por teléfono Y realmente tenemos que hacer Esas pausas activas De conectarnos Con lo esencial Una buena alimentación Un buen sueño reparador Y ella dice algo fundamental Y es tener intimidad Con su pareja Imagínate La energía sexual Es la energía de la vida La energía libidinosa Nos proyecta también Hacia el deseo No solamente en el acto sexual De estar con una pareja Sino el deseo De saltar de la cama Y tener una sonrisa Y ponernos bonitas Y tener esa capacidad De sacar nuestro mejor brillo Pero si uno está agotado Es como una vela Que está ahí Pero no está prendida ¿Para qué sirve una vela Que no tiene su pabilo Prendido? Realmente para no mucho Y entonces Pues esta mujer además Realmente me refleja Una realidad Que nos toca A todos los seres humanos Yo estaba recibiendo Chequeando los casos Y me gustó Escogí ese Porque usted era mi invitada Pero lo escogí Porque dije Este está Este me cala Y me cala a mí Y me cala a mí Yo tengo tres hijas Estoy también en esa misma generación Tengo también un marido Al que tengo que atender Una casa Mi trabajo La editorial Ahora espero pronto El programa aquí en Radio Online Mejor dicho Entonces realmente siento Mucha afinidad Como a lo que ella está planteando Y claramente Jimena Yo me regalo Unos tiempos En la semana Sí Por lo menos Cada 15 días Me desaparezco Una mañana Los jueves Y me voy a la montaña Me voy a caminar Me hago Incluso aunque soy terapeuta También busco espacios ricos O de masaje Es decir Consentirnos un poquito Porque además El autocuidado empieza por nosotros mismos Es decir Nosotros no podemos esperar Que el mundo venga A nosotros Y lo haga por nosotras Exactamente Una mujer que se cuida Que tiene confianza en sí misma Que tiene tiempo para conectarse a la fuente Como digo yo Enchufarse a la corriente Pues es una mujer dinámica Es una mujer abundante Es una mujer Que tiene su útero bonito además Entonces creo que eso es muy importante Porque si no al final De verdad Esta mujer Como todas las demás mujeres Van a caer exhaustas Van a terminar sus relaciones Porque van a estar irascibles Porque van a estar como un erizo En donde uno medio los toca Y están absolutamente No se les puede hablar Imagínense Llegan a la casa los hijos con tareas Y como hacen entonces Y sabes que Jimena Yo siento que además Cuando las mujeres damos tanto Tanto, tanto, tanto Después pasamos unas facturas de cobro Terribles Altas Y yo les voy a decir Hermosas mujeres Y también a los hombres Den hasta donde no tengan que pasar Factura de cobro Eso Dar desde la abundancia Es una de las cosas más saludables Que tenemos en nuestra vida Y es maravilloso Podernos conectar Y decirle a los hijos Miren ¿Saben qué? Ahorita necesito tiempo para mí Ahorita necesito tener espacio Para leer este libro Necesito espacio para darme Una ducha deliciosa Entonces también Como buenas diosas poderosas Háganse una buena ducha Con aromaterapia Pónganse una manzanilla Una lavanda Si no tienen espacio O tiempo para un masaje Automasajense Por las mañanas Un buen masajito Sí Con aceite de ajonjolí Prensado en frío Por las mañanas Es poderoso Y maravilloso De ese tiempo Porque además a uno le pasa ¿No? Uno ya no tiene tiempo Ni para entrar al baño Porque entonces está La hija de tres años Tocándole a uno la puerta Me ha pasado Quiere que le diga ¿Qué más tengo yo? Además de hijos Tengo dos perritas Ay Dios mío Yo también Dos perritas Que caminan detrás de mí Por toda la casa Como fueron unos pollitos Yo a veces les digo Voy a entrar al baño Les hablo A las perritas ¿Me pueden? Y cerrar la puerta Porque a veces me abren la puerta Para entrar conmigo al baño Yo miro a Guadalupe Mi hija y le digo Mi amor Voy a entrar al baño Dios mío Necesito espacio Para eso Todas hemos estado ahí Entonces yo sí creo Que al final Esto se llama Un tema de prioridad De agendarse También Jimena De escribir Y exorcizar Todas esas emociones Que vamos guardando Y vamos acumulando Como dice el doctor Alexander Lloyd Las vamos acumulando En el diafragma Entonces la llamada Del colegio Que nos cuentan Que pasó algo El marido Que se puso bravo Se queda todo ahí Qué bonito Ahorita que venía para acá Me llaman y me dicen La lavadora se dañó ¿Cómo hace uno? O sea No es como Tal cual No puede ser Y uno va guardando Todas esas emociones En el diafragma Entonces por ejemplo Una cosa práctica Tuvimos un momento Difícil Una cosa crítica En el día Respiremos desde el diafragma Lo vamos a hacer Para los que están oyendo Y no ven imágenes Mover la energía Del diafragma Es maravilloso Antes de contestarle Al marido Uno se mete En el clóset Un ratico Meditar Orar Meditar Orar Conectarse con el silencio Mira No hay nada más Digamos Conflictivo Para una mujer Que su emoción La peor conmoción De una mujer Es su emoción Dejarnos regir Por las emociones Y entonces nos volvemos Un poco histéricas Y neuróticas Y mi maestro De humanología Decía Mira La neurosis Dejémosela A los hombres Las mujeres Tenemos que ser suaves Tenemos que ser Contenedoras Sabias Tenemos que tener Esa sabiduría De lo pragmático O sea Tampoco creo Que tengamos que Pues ser eruditas Y entonces Estar sacándole A todos los hijos Y al marido Las citas De todos los libros Pero si es el pragmatismo Sabio de la vida De decir Bueno yo ya transité Por ahí Yo ya caminé por ahí Y una de las cosas Más importantes Que yo si le recomiendo A todos los seres humanos Y es que El primer compromiso Es con uno mismo Así es Y trabajarse a uno mismo Es muy importante Si uno está bien El entorno Y el rol Que uno desempeña Va a estar bien Es que no hay posibilidad De que sea lo contrario Jimena Si uno está agotado Si uno está malnutrido Si uno no ha dormido bien Pues imagínate El ogro O sea yo digo ahí Nos convertimos en fionas Somos fionas Por eso dice que Entonces las mujeres Somos cantaletudas O cantaletosas O canzonas Desayuno Que me digan Que me digan que quieres Que me den un masajito Que me escuchen Porque uno a veces Se vuelve eso Para el resto Es que nos vamos montando Permiso a equivocarse Somos tan duras Es cuando algo no Somos los peores jueces Es con nosotros mismos El sábado fui a dar una charla En Barranquilla Llego al aeropuerto Y dejé el computador Lo dejé Mi herramienta de trabajo Estaba tan Estaba furiosa Yo lo dejé hoy Y venía furiosa en el carro Y me siento en el avión Y empiezo a respirar Y digo yo no Cómo es posible Que me dé tan duro No me doy permiso Bueno se me olvidó Tengo tantas cosas ¿Sabes qué haces en ese momento? Mira Tenme acá un segundo Vamos a mostrarle Te abraza Y te da un besito Qué bonito Lo voy a hacer Porque es que de verdad Tenemos que ser amorosas Con nosotras mismas Así es Y en esos momentos Darnos palo No nos sirve O sea el computador No iba a coger No nos iba a montar En el avión Y iba a llegar solito Entonces yo creo que también En mindfulness Hay una Digamos que hay una proposición Muy bonita Y es que cuando El aquí y el ahora Pero además En esos momentos críticos Tenemos que ser más suaves Con nosotros mismos No podemos darnos Rejo y palo Cuando estamos En la mitad de la tormenta Exacto Así es Yo quiero saludar a esta hora Porque estamos tan concentradas Hablando Pero estoy pendiente De todos los que están conectados Saludo con mucho cariño A Lorena Bautista Yo también la quiero mucho Mosquera Freddy Mario Medina Foncho de la Rosa Isabel Doncel Mira aquí están opinando Catherine dice Que opina que ella debe sentarse Y escribir sus prioridades Para saber que es lo que más cuenta Lizariza También la saludo Angie Zárate Todos Quienes están ahí Ahorita que esta Esta televidente Nos está Ollente Conectada Televidente Internet Vente Porque nos ven por las redes Yo les digo Vengan una bitácora de viaje Tengan una bitácora de camino O sea siempre un cuadernito Al lado de la cama Es absolutamente maravilloso Tener colores Para hacer mandalas Para exorcizar Esos momentos Es fundamental Yo también quiero saludar A toda la gente Que se conecta Desde Chile A Sergio A Mono A Nena A Sergio Naya Bueno a toda la gente A Erika A Prema Ay Prema Que belleza Yo creo que Prema Creo que está en la India Y bueno la quiero mucho Es una maestra espiritual Maravillosa Que me ha dado Muchas herramientas En mi vida Eso es otra cosa Nutrirnos de cosas Que realmente Nos den herramientas Pero si estamos Todo el día Pegados en la telebobela En los Telebobela Me encanta En los noticieros Telebobela Yo a veces digo Tanto drama Que tiene la vida Y uno en la noche Llegar a ver más Llorando Que le robaron el bebé Que le fueron infiel Que la tiraron por las escaleras Yo no veo novelas Y es que eso es el Digamos el paradigma En el que vamos entrando Y es que todo es dolor Toda es tragedia Todo es tristeza Y saben que La vida es tan cortica Hay que gozársela Hay que realmente Hacerla más liviana Pero si además Todo el día estamos conectados Con las tragedias De la humanidad Es cierto Mira Las noticias llegan Cuando tienen que llegar Y uno se entera De lo que se tiene que enterar Pero si uno todo el día Yo voy a mi casa Donde mis papás en Río Negro Y mi padrastro Que quiero muchísimo Que además es agrónomo Tiene todo el día Un radiecito En su huerta Porque todo el día Está cultivando lechugas Y él me dice Te voy a traer unas lechugas Y yo le digo Sabes que Tus lechugas Deben estar muy estresadas Por la noticia Porque todo el día Están oyendo noticias Es lechuga crespa Lechuga encrespada Yo creo Me encanta Esa Esa Símila Y que hace Siomi Yo quiero Saludar también En nuestro grupo En Facebook A quienes opinan Del caso de hoy Lisset Durango Erika Paola Es como un llamado A partir de este caso A que Dejemos un poquito Esa carrera De ser Número 10 Y yo me incluyo Yo estoy ahí Y a veces nos tenemos Que fracturar Y a veces nos tenemos Que quebrar Miren Yo a veces Saben que me siento Y de verdad Me da ganas de llorar Y digo Renuncio Renuncio A esta gerencia No quiero más No quiero este cargo De verdad Porque es que a veces Si nos sobresatura Un poco Y además Todo el mundo Te exige Y además Entre tú más das Más te exigen A veces Es como Como el borriquito Que va subiendo La montaña Y lo cargan Y lo cargan Y lo cargan Y saben que a veces Hay que hacer Y soltarse Todas esas cargas Y esos equipajes Que tenemos Porque somos humanas Porque somos seres Que también tenemos Necesidades Porque también tenemos Espacio para llorar Incluso saben que Para gritar O sea a veces Necesitamos pegar Un buen grito De desahogue Y no dejar Cargar la olla Presión emocional O sea al corazón Gime También hay que hacerle Detox Al sistema emocional Hay que detoxificarlo Porque a veces Vamos cargando Iras en el hígado Tristezas en los pulmones Miedos en los riñones Entonces imagínate El impacto celular También para nuestro cuerpo A nivel fisiológico O sea a mujeres Que se les baja El sistema inmune Que no salen De una gripa Que empiezan a tener Artritis y artrosis Porque están así Súper contraídas Se enferman Por el colon Porque están Todo el tiempo Literalmente con La colita contraída De la angustia Del estrés Del temor Y yo creo que Si hay que Descompresionar Esa olla Emocional Limpiar el corazón De todas esas emociones Que a veces Les ponemos Demasiada energía Y mira Utilizamos la misma energía Para las emociones negativas Que para la acción Positiva En la vida Entonces me muevo Busco la voluntad Activa De hacer cosas Que me llenen Que me retroalimenten Si hay una relación Que no me está funcionando Pues Realmente Corto esa relación O le doy la vuelta A la visión A los ojos Que estoy teniendo Sobre esa relación Todas las relaciones Son santas Las buenas Las malas Porque por algo Llegan las personas A nuestra vida Pero tampoco Tenemos que quedarnos En la zona del dolor O sea si todos los días Pasamos Y nos hacen En la heridita Pues vamos a estar Todo el día Como un perro furioso Con los dientes afilados Me muevo Me quito No permito O sea al final Nadie nos hace nada Nosotros Nos quedamos Nos quedamos En unas zonas En unas zonas De dolor Y de confort Que a veces No vale la pena Tenemos que movernos De ahí Me gusta todo Lo que estamos hablando Hoy con nuestra Gran invitada Xiomara Civil Son las 12 del mediodía Con 34 minutos Esto es Mujeres Reales Solo por Radio Online Colombia Vamos a escuchar Un poquito de música Pero antes Antes una frase Que leí Que de pronto No la voy a repetir Textualmente Pero dice Tranquila Lo estás haciendo bien Cierra los ojos Aprovecha Respira Exacto Esta canción se llama Love You More De la agrupación Barcelona Ya regresamos En un minutico Evítese dolores de cabeza Con el servicio de aseo En Nic Limpieza Garantizamos satisfacción En servicios domésticos Aseo general Y cafetería Servicios desde un día En adelante Hasta tiempo completo Para hogares Oficinas Industria Comercio Conjuntos residenciales Y edificios en general Visítenos en www.niclimpieza.co O llámenos Al 420-0085 En Bogotá Nic Limpieza Limpieza total Con respeto Al medio ambiente Comparte esta transmisión Estamos presentando Mujeres Reales La Terapiada Radio Sexo El único programa De radio en Colombia Dedicado a hablar De sexo Sin tapujos Y sin pelos En la lengua Conducido por Alexa López Todos los miembros Miércoles a las 4 de la tarde Radio Sexo Solo en Radio Online Sonido de alta definición 128 kilobytes por segundo Las 24 horas del día Programación de entretenimiento De Radio Online Tu Radio Todas aquellas cosas Que les interesa A las mujeres Para lucir más bellas Y actuales Tendencias Tendencias Maquillaje Peinados Y todos los temas De chicas Viernes 4 de la tarde De con la East Valley Solo en Radio Online Hola Soy Kini Ahora soy presentador De radio online Este programa se llama Kini Entrevista Van a ver personajes De las tarándulas De la música Y de la vida nacional Desde este 17 de octubre Todos los martes A las 4 de la tarde En vivo Y en directo En Radio Online La radio que Entrede Tiene A Colombia Una radio De entretenimiento Por cierto No era por contarle Un chiste Un tito que le dice A otro Se había casado Y Oye Que tal tu esposa Oye Chévere Muy buena Y que tal Así en el arte culinario No Eso es una naradilla Que mujer Para dominar El arte culinario Como me da la gana Y cocina Te quedas loco Ya sabes Martes A las 4 de la tarde Radio Online Y si no la escuchan Yo soy Jimena Cortés Soy en compañía De Xiomara Civil Venimos hablando Discutiendo del caso De hoy Y hablando de resiliencia Y a propósito De todo esto Porque no nos cuenta Un poquito En lo que nos queda Yo creo que ahí Aprovechamos Lo que nos queda De programa La historia de su vida Yo creo que es un Gran ejemplo De resiliencia Si yo creo que Al final la gente Se queda un poco Como con lo que ve Desde la luz Pero yo creo que Para tocar el cuerpo De luz Siempre hemos tenido Que atravesar El cuerpo del dolor Bueno yo empecé A trabajar Desde que era muy chiquita Jimena Desde que tenía 3 años Mi papá era gerente De una compañía De textiles Y me paró En una pasarela Es decir Aprendí a dar Mis primeros pasos En una pasarela Entonces desde siempre Estuve montada En un avión Y realmente Para una niña De 3 años Pues eso es una carga También a veces Muy estresante Claro Después Bueno me gradué Del colegio En Cali Y por cosas de la vida Me ganó un concurso Para hacer la imagen Corporativa De una multinacional Muy importante Y en ese momento Pues se me cambian Todos mis planes Yo me iba a estudiar Literatura Y filosofía En la Generalive De Barcelona Mi papá es historiador Del arte Y teníamos como todo Ya muy organizado Pero la vida A veces uno dice Bueno quiero ir por la izquierda Y la vida te dice No es por la derecha Uno dice Quiero bajar Y la vida te dice No hay que subir Y a veces uno No fluye con eso O no mira esas señales ¿No? Mira sabes que Yo digo que hay La ley del 3 Tú tocas una puerta Una vez No se abre Dos veces No se abre Cambia de puerta No te quedes ahí eternamente Tratando de que la puerta Se abra La ley del 3 La ley del 3 Y lo otro Es que para mí Es una ley Y es que la vida Tiene que fluir El agua cuando se estanca Se pudre Y entonces a veces Uno se queda contra la roca Contra la pared Y entonces nada Uno tiene que ser como el río Además que esa es la energía femenina La energía de la mujer Es una energía que fluye Que va con la vida Y a veces hacemos unas resistencias Que nos duelen mucho Entonces bueno La vida me puso En los escenarios Yo empecé a hacer un programa Que en ese momento Pues fue muy famoso Con la CBS Estamos viendo imágenes Con la Sony Music Y pues fue un programa Jimena Que marcó una generación Que toda esta gente Que nos está escribiendo hoy A través de nuestro Instagram Desde allí La siguen Y la recuerdan Es muy especial Porque toda la gente Que nos sigue hoy en día Ha hecho parte De esta comunidad De Nube Luz Ha hecho parte De la comunidad De Xiaomi América En Guayaquil En Ecuador Así que tengo realmente Un recuerdo maravilloso Y tengo un agradecimiento Con toda esta generación De seres que nos acompañaron Pero en esos momentos También pues hubo Mucha exigencia Había momentos En donde yo no me podía Poner las botas Para salir a un concierto Porque tenía tanto dolor En los dedos De todos esos momentos De hacer demasiados viajes Demasiados conciertos A los 21 años 21 años digo yo Que estaba en el curubito De esta luz También demuestran la oscuridad Mi compañera con la que yo Hago el programa Se suicida ¿Cuántos años tenía 21 años? Eran muy amigas Éramos muy amigas Y sobre todo en esa última etapa Ella acababa de regresar Ella también tenía Como una ilusión De casarse De crear un hogar Y pues tenía Muchos problemas emocionales En ese momento Pero yo creo que El problema más grande De los seres humanos Cuando toman una decisión Como la que ella tomó Es que no se encuentran A sí mismos Hay una desconexión Usted corríjame Si lo que digo No le suena correcto Yo pienso Para llegar a un acto Así hay una gran desconexión Con la esencia divina Que es uno Como ser humano Pues he tenido Como tantos casos Y hoy en día Trabajo con tantas mujeres Que tienen depresión Que juzgarlo Desde afuera A veces es un poco A priori Y yo creo que al final Ojos vemos corazones No mi querida Jimena Y yo creo que al final Si hay vacíos Muy profundos Y como digo yo Energéticamente Todos tenemos un hilo Que se conecta con el corazón Que es el hilo de la vida Y yo creo que cuando perdemos Es el emotive Esa alegría de vivir Esa sonrisa en el alma Esa chispa en los ojos Pues hay que tener cuidado Porque podemos estar cayendo En una depresión interna Exógena, endógena Que nos lleva a buscar Pues un camino Que a veces es Dejar esta vida Que es una oportunidad maravillosa Para realizarnos Me gusta Me gusta Me gusta Entonces pasa ese episodio Tan fuerte Pero imagínate Es que a los 21 años Se mueren todos mis mejores amigos Mi mejor amiga del colegio Andrea Garzón Se accidenta saliendo De uno de los restaurantes Más famosos de nuestra ciudad En la autopista Norte en Bogotá A los tres meses Se suicida Mónica Que era la compañera Con la que yo hacía el programa A los dos meses y medio Carlitos Menem Que era un gran amigo mío Se cae en su helicóptero En Argentina En octubre Se muere mi mejor amigo Ahogado en un lago En Detroit Y al final de ese año Yo casi me muero Ahogada en el lago Calima O sea que sí Por un año ¿Por qué? ¿Por qué casi se muere un accidente? Se me rompió el casquete Del jet ski En el que iba A las seis de la tarde Y yo no sabía Que los lagos Por la noche Cuando empieza a ser viento Se pican como un mar Y yo estaba muy cansada Porque ya llevaba Más de una hora y media Manejando Y le pido a la persona Que va conmigo A un amigo Que además no conocía Vivía en Estados Unidos Que si maneja el jet ski Y cuando él se pasa para adelante Se rompe el casquete El jet ski Hace glu 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 Y se lo traga al lago Calima Esa noche no había Ni estrellas Ni luna Y realmente empiezo A sentir las fauces De un lobo Que me empieza a devorar El frío Yo tenía hipotermia Y bueno Para resumirte la historia A las tres de la mañana Yo llego a una orilla Del lago Sin casas Y le digo Adiós Por favor Porque además Yo he sido súper creyente He sido súper mariana Le digo a la Virgen María Hago una oración Que me enseñó mi abuela Que era como Acuérdate Piedosísima Virgen de Guadalupe Que en tus apariciones celestiales Y empiezo a orarle Y te juro Que una voz interna Me dice Todavía no es tu momento Y a las tres minutos Llega una lancha por mí Yo ya estaba realmente En un proceso muy Pues ya tenía Mucha, mucha hipotermia Y me rescatan Y me llevan Como a un club Al club suizo Y bueno Ahí me doy cuenta Que la vida Me estaba dando Una nueva oportunidad Y ahí es cuando uno dice Bueno ¿Cuál es mi resiliencia? ¿De dónde cojo? ¿Cuáles son las cualidades Que tengo? Para sacar esto adelante Y entonces empiezo Esta búsqueda muy profunda De mi bienestar De una vida Mucho más conectada Con el alma Porque al final Me doy cuenta Jimena Que a lo largo de la vida Uno tiene muchos momentos De quiebre O sea A mí me roban el carro Hago toda una inversión De todo lo que he ganado En mi vida El año pasado En una cosa que se llama Las libranzas del gobierno Y eso se paraliza Está estancado Se lo roban Y uno dice Bueno Hay que empezar de nuevo Y uno tiene que sacar Esa fuerza interna Me separo De mi primera relación ¿Cuánto estuvo En esa relación? 11 años Además en un momento Muy difícil Dos hijas En un momento muy difícil Porque yo era Realmente El ejemplo a seguir De muchas mamás Yo tenía en ese momento Un programa que se llamaba El ABC del bebé Y era como La líder De la familia Y tú no sabes Lo que es bajarse Del bus Cuando uno Está en ese momento Y uno Habla todo el tiempo De lo importante Que es la familia Porque además Sigo creyendo Que es el núcleo Fundamental De la sociedad Pero ahí es cuando Les digo A veces hay que replantearse Los sueños A veces hay que cambiar De rumbo Y uno tiene que tener Esa flexibilidad Como el bambú ¿Tú has visto Lo que le pasa al bambú? No El bambú Pasa el viento Por encima Se dobla Pero después vuelve Otra vez Y se hierve Sobre sí mismo En cambio Cuando uno es tan Tan rígido Como un roble ¿Qué le pasa A un roble Que es tan fuerte En una tormenta? Cuando se quiebra Se quiebra Y no hay forma De volverlo a pegar Entonces la invitación A través también De lo que he vivido Por mi propia verificación Es decirles La vida tiene que ser Como la de un bambú Tiene que ser flexible Tenemos que caernos Pero tenemos que tener Toda esa fuerza interna Para volvernos a parar Y para volver a renacer Y para volver a sacar Nuestras mejores hojas Porque al final La vida es como un árbol Y entonces tenemos Que tener esas hojas Que además Son como los síntomas Que nos llevan A expresarnos Con los demás Si todo el tiempo Estamos cargados de dolor ¿Cómo me voy a relacionar contigo? Desde el dolor Si estoy llena de rabia Pues me relaciono contigo Desde la rabia Entonces bueno Yo creo que la vida Me ha puesto Todos estos aprendizajes Una separación Una quiebra Un robo Bueno Y todas las relaciones Que nos ponen Como digo yo Me ponen una cantidad De maestros rojos Para que uno al final Se dé cuenta Que también está haciendo La tarea Y si la está haciendo bien o no Me encanta el tema De los maestros Que en algún momento De Cris Uno Esas personas O esas situaciones Que lo vuelven a uno Tan vulnerable Y que son tan difíciles Para uno Pero al final Son maestros Porque sale uno Grande Sale uno mejor Con un aprendizaje Por eso son maestros Absolutamente Y yo creo que lo más lindo De tener esa bitácora De escribir a veces Es que cuando uno De verdad escribe Uno se va dando cuenta El para qué De las situaciones Que es lo que hay que buscar No el por qué El para qué De las relaciones Porque entonces uno dice Ay por qué a mí Por qué a mí Porque mientras uno Se queda en el papel De la víctima Y yo creo que no podemos Quedarnos en el espacio De la víctima Porque ese es el espacio Más vulnerable Donde más nos irrespetan Donde más dolor Creamos Entonces hay que saltar Rapidito Y decir Ah yo tengo responsabilidad Sobre lo que me está pasando Asumo mi responsabilidad Cojo el timón del barco Y me muevo de aquí O sea O me anclo Porque si la La marea está muy alta Entonces me anclo O lo que me pasó a mí Cuando me estaba ahogando En el lago Calima Yo me quería quitar el chaleco Porque sentía que no avanzaba Y quería nadar y nadar Hasta que un momento dado Me acordé Que mi papá me enseñó Que cuando uno está En un momento tan difícil En el mar O en el Hay que flotar Y entonces me puse a flotar Y eso fue lo que permitió Que las olas mismas Del lago Calima Me llevaran a una orilla Y me pusieran en puerto salvo Pero a veces Desgastamos demasiada Energía vital Queriendo salir Desde el conflicto Y sabes que a veces También hay que entregárselo Al de arriba Como bajar la cabeza Y decir ¿Sabes qué? Si uno cree en Dios O en el Espíritu Santo O en ese ser superior Decirle Esto no lo sé manejar Te lo entrego Y ocurren milagros O sea La vida se hace cargo de ti La vida te abraza La vida te dice Bueno Por aquí Entonces A todos esos oyentes Que nos escriben O que escriben A mujeres reales Y que hacen esas preguntas A veces también hay que Uah Soltarse un poco Y aprender a flotar En el mar de la vida Qué sabio Yo quiero preguntarle Usted ¿En qué momento dijo? ¿Cuál fue el momento Después de lo del incidente En el lago? Ya no puedo más Ya yo no puedo seguir más Y soltó ¿Fue allí puntualmente O después de la separación? Uy Yo creo que he tenido Muchos momentos En donde digo Uah No puedo más No puedo más Pero siempre hay como Esa chispa interna Que me dice Claro que puedes Y yo creo que las alas Se me han quebrado Un par de veces Incluso cuando terminé Mi relación de 11 años Me dio un dolor En el hombro izquierdo Brutal Y yo decía Bueno Tengo el ala quebrada ¿Cuántos años tenía ahí? Tenía 31 años Ok Tenía 31 años Y bueno Realmente El ala Se puede volver Se puede volver A restaurar Y uno tiene que volver A intentar el vuelo Yo creo que Somos mujeres aladas Somos seres alados Y yo creo que vale la pena Volverlo a intentar Y además uno empieza A descubrir una cantidad De paisajes increíbles De oportunidades Que uno antes No había visto Y yo creo que vale la pena Vale la pena Esa resiliencia A la que estamos hablando hoy Esa nueva oportunidad Darnos una nueva oportunidad Ayer estuve con unos monjes budistas Del Plum Village Que queda en Francia Ellos siguen a un maestro precioso Que se llama Tig Natan Y nos hicieron un ejercicio divino Que se llama Start again Es vuelve a empezar Empezar de nuevo ¿No? Sí Y entonces es como Darse uno permiso De decir Bueno esto lo hice No lo hice tan bien Pero me abrazo Me doy todo el cariño Y vuelvo a empezar ¿Se puede decir que Usted Ya encontró Su propósito En la vida? Yo creo Que es muy importante Y es algo que predico Incluso yo hago unas charlas Y es de lo que hablo aquí siempre De lo que hablo con mi familia Con mi círculo de amigos Yo creo que cuando uno Encuentra su propósito En la vida Uno Ya alcanza Hasta la felicidad A pesar de las dificultades ¿Usted ya lo encontró? ¿Cuándo lo encontró? Yo creo que voy en ese camino Jimena Hace muchos años En la isla de Taquile Para los peruanos Que me están oyendo Ese fue un lugar Iniciático precioso Entendí que el viaje Más importante Que tenemos que hacer Es el viaje hacia adentro El viaje hacia el corazón Y a veces uno no sabe Si hay que tomar Tren, bus, moto Bicicleta Pero yo he ido caminando Hacia adentro Y cada vez siento Que me escucho mucho más Cada vez como dice Carlos Castañeda También entiendo Que hay caminos Que no tienen corazón Y digo Por aquí no es Esta senda No me está llevando A mi corazón Y cada vez más rápido Puedo reorganizar Mi ruta de camino Así que yo creo Que sí Yo creo que cada vez Entiendo Que mi misión Es sembrar semillas De vida Yo antes Hacía muchas Campañas De rearborización Y reforestación En los cerros nororientales En Torcoroma En Cali En Cali Hasta que me di cuenta Que la ecología humana Es la más importante Y es la ecología Del corazón La ecología del alma Y llevo muchos años Entendiendo que esa es Mi verdadera misión Y que ese es Mi verdadero camino Yo quería ser monja Quería ponerme el hábito Quería estar con la madre Teresa Calcuta Ser misionera Pero la vida me puso Una misión preciosa Y es que me pongo el hábito De vez en cuando Pero ya no en el convento Sino en estos espacios Poderosos y maravillosos Que la vida nos da A ti y a mí Para poder tocar Muchos corazones Y yo creo que ese al final Es mi gran misión Y es tocar muchas vidas Tocar muchas vidas Pero también pienso Que no solo Lo puede hacer usted O lo puedo hacer yo Aquí en Mujeres Reales O lo puede hacer Un televidente Un perdón Una persona que esté En un programa de televisión Que me están hablando Por acá Me distraigo un poquito Me distraigo Me disculpan Lo puede hacer Todo el mundo Desde su área De desenvolvimiento En donde se desenvuelva En donde trabaje Uno puede cambiar el mundo Que me gusta ponerlo En mis fotos Pero cambiar primero Su mundo O sea yo Como decía Gandhi No pretendas cambiar El mundo afuera Si no has cambiado tú Entonces yo creo que al final Cuando tú empiezas A dar ese paso Y te haces cargo De ti misma ¿Quieres pasar afuera? Te pasa adentro No quieres violencia No quieres violencia De los demás No seas violenta Porque es que además Uno cree que la violencia Simplemente es lo que vemos En las telebovelas Y no La violencia es cuando Uno cierra la puerta duro Cuando un hijo viene Y uno le contesta Con dos piedras Cuando el marido Se le va a acercar Y uno está de verdad Como un erizo Y en lugar de abrazarlo Lo chusa Entonces al final Cuando en redes sociales Ofendemos Ay, terrible Y hoy en día Sí que lo veo Mira, lo veo en los colegios Veo todo este tema El bullying Que además Entre comillas Pues al final Es un tema Totalmente De un manejo emocional Terrible Y obviamente Esto multiplicado por mil A través de las redes Pues se vuelve terrible Se vuelve muy pesado Tenemos un mensaje De un oyente Ya saben que ustedes Nos pueden enviar Mensajitos de voz A nuestra línea 317-844-4644 Y en nuestro Facebook En nuestra transmisión En Facebook En Radio Online Colombia También allí Nos pueden ubicar Nos pueden ver Por las camaritas Y dejar mensajes Ese es el mensaje Que tenemos Entonces vamos a escucharlo O usted me dice Para leerlo Natalia Ya, ya aquí estoy Es que hoy la tecnología No me ha No ha sido tanto Mi aliada Porque nos Estamos congeladas Entonces no puedo verlo Si usted me puede contar Qué dice Yo lo leo aquí Voy a mostrarle A los que están conectados Por Instagram Que la imagen Aquí la tengo Es por el computador Pero está buenísima Porque es como Quedamos con una vibración De sonrisa deliciosa Es como un reflejo De cómo lo estamos pasando De bien Pero es este computador Que hoy no me está ayudando Pero ahí estamos Conectaditas Nosotras En Facebook En Facebook Ah, están saludando De un grupo muy grande Que es en Facebook También Caro Networking Que es de una costeña Carolina Wow, pues Caro Aquí un abrazo gigante Y a toda la gente Que te sigue Qué rico Que además hagamos Miren, la vida La vida es como Una urdimbre Es un tejido Es este networking Y qué delicia Que a través de estos micrófonos Podamos tejer Este tejidito bonito De sostenimiento Para todos Así es Otra cosa que nos gusta Promover aquí es eso La solidaridad de género Entre nosotras Las mujeres Somos tan capaces Todo lo que usted Ha dicho hoy Si usáramos eso Siempre para unirnos Uy, crearíamos Cosas maravillosas Mira, el 25 de noviembre Tengo un evento precioso Que se llama El acuerdo de las mujeres Que transforman el mundo Y es Vamos a hacer círculos En más de 30 países Vamos a reunirnos A replantear Cuál es el acuerdo Que podemos hacer Con nosotras mismas Y con los demás Así que ojalá Ustedes sean Unas abanderadas Yo quiero estar Esto lo promueve Laura Moreno Que es la creadora De mujeres que despiertan Y está haciendo Un movimiento A nivel internacional Increíble Como te digo Son más de 30 países El 25 de noviembre Vamos a estar Haciendo círculos En toda Colombia Y en toda Latinoamérica Haciendo acuerdos De género Haciendo acuerdos De cómo volar Más bonito Cómo sostenernos Más bonito Entre nosotras Porque a veces Somos poderosas Pero también somos Súper leoninas Y súper fierosas Competitivas Y competitivas Y yo creo que Si hay que tejer Como hacían las abuelas Como hacían las Como hacen nuestras Indígenas Que son nuestras Hermanas mayores Y nos enseñan Realmente ese respeto Profundo por la comunidad Yo creo que si nosotras Realmente hacemos Este networking Este tejido Este canastico Vamos a lograr Realmente construir Nosotros somos Co-creadoras De la vida Jimena Nosotros tenemos El poder de crear La vida Después de Dios Solo una mujer Puede crear la vida Entonces Qué delicia Que utilicemos Esta fuerza Y este poder Para crear espacios Como estos Inspiradores Como dices tú No necesitamos El micrófono Podemos estar En la oficina En la casa En la oficina En nuestra realidad En el vecindario Exactamente En el gimnasio En el transmilenio Es eso A mí me gusta Promover mucho eso Con una palabra amable Con una sonrisa Cuando van a un restaurante Miran al mesero A los ojos Le dicen Gracias Por favor Cuando alguien Hace algo bien En el trabajo Qué bien Cuando alguien Se ve lindo Qué bonita estás Qué bonita estás Claro Nos cuesta tanto trabajo Decir a otra mujer Aquí hacemos el ejercicio Lo que pasa Usted se perdió Aquí del show De nosotras Somos comediantes También Alexa, Marilyn Y yo Porque oiga Qué linda A veces Aunque sea un poquito fingido Ya después Fluye natural Porque en vez de hacer eso Nos la pasamos Uy ¿Por qué está tan flaca? Y yo no Esto seguro Se hizo una lípido No puede ser de ejercicio ¿Por qué? Porque tenemos ahí Como el juicio del valor Y yo creo que una mujer Que realmente quiere brillar En su vida Tiene que bajarse del juicio Desde el juicio Entramos en la compasión Y es entiendo al otro Cuando estoy en compasión Con el otro Me abra la gratitud Y no estoy viendo Que me falta Sino que abrazo Lo que tengo Y cuando me abra la gratitud Viene el amor Y la vida Esos son mis cinco principios De una mujer Que fluye bonito Por la vida Qué bonito es celebrar Que al otro Le vaya bien Que el otro se vea bien Que el otro Hace las cosas bien Eso se regresa Total La vida Esa es la ley del karma Estamos en un círculo Y lo que vaya Regresa acá Entonces creo que La gratitud es fundamental El desearle al otro Abundancia Salud Todo eso se multiplica Para nosotros Definitivamente Aquí podemos quedarnos Toda la tarde Qué rico Quieren ir los del mar Quiero Natali sonriendo tanto Que es tan seria Mentira Ella sabe que molestando Pero no Felices Bienvenida a Radio Online Colombia Ya aquí vamos a dar Me imagino Más detallitos Sobre cuál va a ser el espacio Pues qué delicia Este buen principio Y es de estar en Mujeres Reales Me conecta profundamente Este es el futuro El presente Porque las redes sociales El internet Le permite a uno Estar siempre ahí presente Por eso apostamos Nosotras las Mujeres Reales También a este espacio Claro Es una opción Para muchos Que están buscando Ya algo distinto Hay programas de noticias Hay programas musicales Hay programas de farándula Pero estamos promoviendo Aquí más espacios de valores Pues creo que es un espacio Muy valioso Sí Y estoy feliz De empezar a ser parte De esta familia No solamente de Mujeres Reales De Mujeres con Bienestar De Mujeres Poderosas De Mujeres O sea vamos a tener Una franja deliciosa Que estoy segura Que la gente no se va a querer Despegar de Radio Online Colombia Qué rico Bienvenida Siomi Gracias por acompañarnos Esta tarde Se pasa muy rápido Se pasó así Conversadito Charladito Nosotros ya saben Que nos vemos nuevamente El viernes A las 12 del mediodía Aquí por www.radionline.com.co También en Facebook Con casos También tenemos invitados Buenísimos Y antes Siomi Su libro Quiero contarles que sigo compartiendo Herramientas de Bienestar Y pueden conectarse conmigo En www.siomarachiville.com Ahí seguimos conectaditos Y bueno pronto aquí en Radio Online Estaré con ustedes Porque quiero estar bien Que sea bien para ustedes Qué rico Qué rico estar bien Un besito Saludamos ahí A la cámara Sí ¿Qué vamos a hacer? No sé Me están indicando aquí Ahí Aquí La foto para Para todas Y bueno Gracias Un besito Gracias Ya saben Bendiciones Buena tarde Nos vemos Chao La foto para Arcade La foto para A la foto Gracias.